¿Qué tal familia? Aquí les saluda Elías nuevamente y hoy les estaré contando con quién se quedará Dominika en la serie de Corazón Guerrero. Así que si les interesa el tema de hoy pues suscríbanse y quédense hasta el final del video. Sin lugar a dudas Dominika es uno de los personajes más importantes de la serie de Corazón Guerrero. Creo que es uno de los personajes más interesantes de esta historia por eso todos quieren saber con quién se quedará ella. Si con Damián o con Samuel ya que estos dos están enamorados de ella aunque tienen un plan de venganza. Es obvio que Samuel no está respetando este plan ya que él es el primero en enamorarse de ella. En cambio Damián sigue con su plan de venganza aunque ya se está tratando de alejar de ella porque piensa que Dominika ama a Samuel. Aunque no es así ya que Dominika se está empezando a enamorar de Damián. Por cierto si no me siguen en Instagram vayan a seguirme ya que ahí nos mantenemos más en contacto y siempre hablamos de todo. Así que vayan a seguirme en mi Instagram. Entonces ahora sí concentrándonos en el tema principal de este video. ¿Con quién se quedará Dominika? Pues les cuento que ella se quedará con Damián. Aunque no será fácil ya que Damián seguirá con su plan de venganza y también seguirá enamorándose de ella. Aunque ella terminará descubriendo el plan de venganza de Damián y todo terminará pero eso no quiere decir que terminarán para siempre. Ya que en estas clases de historia el amor siempre triunfa. Así que ustedes ya se imaginarán qué es lo que pasará en el final de esta serie. Déjalo en los comentarios con quién quieres ver a Dominika. Con Damián o con el Samuel. Compártenme sus opiniones en la caja de comentarios. También no olviden suscribirse al canal, activar la campanita que eso me ayudaría mucho a seguir subiendo videos para todos ustedes. También me pueden seguir en mis redes sociales, en Instagram como también en Facebook. Yo soy Elías y ahí nos vemos en un próximo video. ¡Gracias por ver el video!